Tejiendo Voces por la Casa Común Con la ceremonia Nahui-Ecatl, celebrada en la explanada de la Torre de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Chamilpa, inició el coloquio Tejiendo Voces por la Casa Común, iniciativa que busca poner en movimiento a la sociedad en defensa de la recuperación de la Casa Común y del retejer nuestra vida en común. Rodolfo Stabenhagen, Valiana Aguilar, Gustavo Esteba y Alejandra Martínez fueron los encargados de explicar la naturaleza, motivos y propósitos de la iniciativa Tejiendo Voces por la Casa Común.